Les contamos a todos ustedes que la Perla del Pacífico es parte de Smart City Expo Curitiba, organizado por Smart City Expo World Congress. Es un espacio donde los líderes de las ciudades, empresas y organizaciones se reúnen para compartir ideas, presentar proyectos y soluciones para un futuro mejor y por supuesto más sostenible. Del 21 al 22 de marzo se llevará a CAP, Brasil, la segunda edición de Smart City Expo Curitiba 2019, un evento en el que participarán representantes del gobierno local de la ciudad de Guayaquil con el objetivo de compartir experiencias en temas ambientales y de cultura ciudadana sostenible. Nosotros vamos a presentar nuestra estrategia ambiental cantonal que está alineada a los ejes de desarrollo, desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Esta estrategia se enfoca en ejes como agua y saneamiento, gestión de desechos sólidos, el manejo de los ecosistemas, también tan importante conocerlo y tan importante protegerlo y tan importante que la ciudadanía se empodere de esos, así como también aspectos relacionados con transporte y sostenibilidad. ¿Pero cuáles son los ejes de desarrollo sostenible y sus protagonistas? Estos ejes deben tener un eje transversal, que es la comunicación, es la participación ciudadana y por eso es que en Guayaquil hemos involucrado a toda la ciudadanía, a todos los actores sociales. Hablamos de ONGs, academia, industria, medios de prensa, por supuesto, para que aporten todos al trabajo que podemos plantear desde un área de una gestión pública, pero que requiere de manera imprescindible el buen comportamiento, el aporte ciudadano y probablemente también el cambio en algunos hábitos que están perjudicando al planeta. En este evento los principales representantes urbanos se reúnen para lidiar con desafíos e inspirar soluciones y así conectar todos los puntos del ecosistema de una ciudad inteligente.